que rollo compas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a hacer un vídeo que se va a tratar pues nada más y nada menos que de la última ruta que aventamos en el año en esta ocasión pues ya como lo hacemos de costumbre el año pasado y años pasados todos los 31 de diciembre hacemos una ruta leve tranquila a lo que viene siendo el cerro del toro que es el cerro más alto aquí en manzanillo entonces ya estamos reunidos una que otra raza aquí en el jardín de aquí del rancho de aquí de tapéis le podría levantar la ruta al cerro del toro lo que viene siendo por la despedida del año y agradecer por todas las rutas que nos ha dejado hacer este año y ojalá que el que viene sea mejor a la neta aquí ya están varios motillos poniéndolos a punto tomamos una cervecita listo para pegar fuga ahí nomás con los motillos algo bien aquí está toda la banda ya lista va a salir a lo que viene siendo la última ruta del año aquí está toda la banda refrescándose un ratillo antes de pegar la última ruta del año con los motitos hay nomás unas pinches motos viejas pues casi nada 2022 casi nadie vieron nomás que chulada viejo algo bien es una chulada eso es y bueno pues vamos a darle la ruta a ver que sale ojalá y nos la llevemos tranquilón va a hacer una ruta cortita uno subió nomás al cerro del toro y vuelta para atrás para pasar a toda la banda con nuestra familia vuela bueno te pido pero no te pido no ah 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 ¡Suscríbete! 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 El primero con COVID del día ¡Que rompe la buena! ¡Gajes del oficio! ¡Gajes del oficio! ¡Gajes del oficio! ¡Muérdelos! ¡Muérdelos! ¡Muérdelos fuerte fuerte! ¡Gracias! 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 ¡Quebrado! ¡Quebrado! ¡Ya son las 4! Desde las 2 tenemos yéndonos al cerro y la esta Se cayó un güey, otro güey se descompuso, nada puro mamá, entrepisteando, echando una chela y todo eso todo. Aquí andamos con el Donald Trump, nos va a dar papeles a todos. El pollito de colores. Este pollito de colores lo compraron a ver qué pedo. A ver cuánto dura el derro. Lleva como 7 días de vida para ver si no se muere mañana el hijo de su puta madre. Bueno, pues vamos para allá para arriba, para aquel cerro que se ve allá. El cerro del Toro, ya no se ven las sostenes de calle. Vamos a darle si Dios quiere. Vamos a poner toda la banda. Un saludo para mi mamá. Como los últimos, vamos a cerrar. Y vamos a darle para allá para arriba. Vamos a darle. Vamos a darle. ¡Suscríbete! 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 Ya estuvo, ya nos aventamos la ruta, llegamos al destino, estamos aquí en el Cerro del Toro, les vamos a dejar una vista de cómo se echa de ver aquí, desde la altura y de nomás, aquí se ven las dos vallas de Manzanilla nomás, chula, esta ruta siempre es garantía, y es la mejor para despedir el año, es una ruta corta, nos aventamos como unos 10 minutos a lo mucho a subir, pero vale la pena pues, ya estamos con toda la banda, una ruta buena, vale la pena, como para despedir el año está buena, es una ruta corta, pero divertida, y sobre todo la vista que nos da pues, un saludo para la gente de los United States, aquí tenemos a mi compa Donald Trump, aquí tenemos a pura gente famosa la verga, tenemos a Ricky Recodo, Donald Trump, a Macumba, el desde la ribera del Congo, Amari Pacquiao, Chabelo, 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 y no mas que cosa tan fea hijo de su puta madre déjalo me gusta pues ya estuvo por fin la última ruta del año ya nos la aventamos aquí está toda la banda ya vamos bajando estamos de nuevo en la gasolina donde empezamos allá esta el cerro del toro lleno de neblina que ando ya con las mochas empolvadas dale otro dale otro dale otro asi despedimos el año banda aqui esta toda la banda ya descansando un año muy dificil este la neta perdimos gente perdimos amigos perdimos familia todo por el covid accidentes cosas buenas cosas malas fue un buen año la neta asi terminan los extremos asi terminan los extremos nada no podemos quejar a pesar de que perdimos gente pues nos ha ido bien tenemos salud todavía entonces esperemos que este 2022 venga mas cargado de brechas mas rutas que toda la banda mejore sus motos que todos mejoren poco a poco y y que pues le demos para adelante pues y sobre todo sobre todo ya salud pues ya viene salud y bienestar con eso armamos la neta entonces ahi dejamos este que va a ser el ultimo video del año esperemos siga viendo mas material mas contenido en el canal esperemos les les diga gustado todo lo que hacemos este rollo de las motos asi que no me queda mas hay un salud para la banda asi despedimos el año con una ruta la buenisima ruta del fin de año al cerro del toro ya de aqui hasta nos despedimos y nos vamos cada quien a pasar con la familia ahi estamos banda muchisimas gracias por el apoyo ahi estamos